Ismael fue el hijo primogénito de Abraham con Agar. Su madre, Agar, era la sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios había prometido a Abraham que le daría una descendencia muy numerosa, incluso cuando él tenía una edad avanzada. Sin embargo, Sara era estéril y, de acuerdo con la costumbre de la época, ofreció a Agar, su sierva, a Abraham, para que pudiera engendrar un heredero de la familia. Es así como comienza la historia bíblica de Ismael. En este video, entenderemos quién fue realmente Ismael según la Biblia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que te avisen cada vez que publiquemos un nuevo video en el canal. Y ahora, pasemos al video. En ese tiempo, cuando Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años de edad. A la luz de los textos bíblicos, podemos entender que Abraham amaba a Ismael e incluso llegó a pedir que Dios lo considerara como su heredero prometido. Pero cuando Ismael tenía aproximadamente 13 años de edad, Dios renovó su promesa a Abraham, quien en ese momento tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió darle a Abraham un descendiente de su propia esposa, Sara. Y Dios también ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes suelen circuncidar a sus jóvenes a esa misma edad. Poco después, Isaac nació. El nacimiento del hijillo biológico de Sara y Abraham causó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar. De hecho, antes de que naciera Ismael, Sara y Agar ya habían tenido desacuerdos. El texto bíblico dice que después de quedar embarazada, Agar menospreció a Sara. Y en este punto, Agar estaba completamente equivocada, porque según la ley de la época, una esclava fértil jamás podía oponerse a la esposa estéril. En caso de que esto ocurriera, la sierva especial que había sido elegida para engendrar al heredero de la familia podía ser degradada a la condición de esclava común. Entonces, de acuerdo con esta costumbre, Sara tenía el derecho de afligir a Agar debido a su desprecio. De todos modos, Agar acabó huyendo al desierto por miedo a Sara. Pero en el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. También en el desierto, el ángel le dijo que el hijo que llevaba en su vientre debía llamarse Ismael. Por eso, el nombre Ismael significa Dios oye, porque el Señor escuchó la aflicción de Agar, como leemos en Génesis 16.11. Sin embargo, el desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. En la fiesta del destete de Isaac, Ismael se burló de él. Sara se sintió muy ofendida y exigió que Abraham enviara a Agar y su hijo lejos, como leemos en el capítulo 21 de Génesis. Pero este pedido de Sara iba en contra de las costumbres de la época. Después de todo, según los reglamentos de ese tiempo, Ismael no solo era hijo legítimo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por su sierva personal. En casos muy extremos, el hijo del Señor con una sierva podía ser degradado de posición dentro de la familia, pero nunca podía ser expulsado. Obviamente, todo esto causó un gran dolor a Abraham. Pero Dios, una vez más, habló con el patriarca de Israel y le aseguró que no debía preocuparse por Isaac. El Señor cuidaría del hijo de la esclava y también le daría una gran descendencia. El texto bíblico no proporciona detalles sobre todo lo que involucró y motivó la solicitud de Sara de expulsar a Ismael y a Agar, pero parece que más que algo específico que Ismael haya hecho, Sara lo veía como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Entonces, después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y su hijo. Llevaron consigo pan y agua, pero en cierto momento se les acabó el agua y pensaron que morirían. La Biblia incluso dice que en ese momento, Agar puso a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. En este punto, es común que las personas imaginen que Ismael era un niño muy pequeño en ese momento, pero es muy probable que ya fuera un adolescente, con una edad de alrededor de 16 años. Y aún en el capítulo 21 del libro de Génesis, leemos que Dios socorrió a los dos, a Agar y a Ismael, y renovó su promesa de hacer de Ismael un hombre próspero. Ismael luego fue a vivir junto con su madre en el desierto de Berseba y luego en el desierto de Parán. Aunque Isaac se convirtió en el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham, con sus concubinas, también fueron beneficiados por él, como leemos en el capítulo 25 de Génesis. Esto significa que tanto el hijo de Agar, Ismael, como los hijos de Ketura, todos recibieron bienes materiales por parte del patriarca. Y aunque hubo desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara en su juventud, la Biblia no registra desacuerdos entre Ismael e Isaac después de que ambos se hicieron adultos. Los dos aparecen como responsables de cuidar del entierro de Abraham en Macpela. La Biblia concluye la historia de Ismael informando que se convirtió en un gran cazador. Era muy hábil con el arco y las flechas. Agar buscó una esposa egipsia para Ismael y con él atuvo doce hijos y una hija. Más tarde, a la luz de los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, podemos entender que la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en Génesis, capítulo 25, entre los versículos 13 y 15, y la mayoría de estos nombres se mencionan en otras partes de la Biblia como familias tribales de cierta influencia en ese momento. Incluso los descendientes de Ismael generalmente son identificados como Ismaelitas en la Biblia. Se organizaban en doce tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia también dice en Génesis 25, 17, que Ismael murió a la edad de 137 años, pero no menciona dónde fue sepultado, aunque la tradición musulmana afirma que fue sepultado en la Caaba, en la Meca. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado especialmente por el apóstol Pablo. En el capítulo 4 de su carta a los Gálatas, el apóstol utiliza la figura del hijo de la esclava en su alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos que perseguían a los creyentes gentiles, aquellos que nacieron según el Espíritu y disfrutaban de la libertad en Cristo. Con el tiempo, el nombre Ismael se convirtió en un nombre relativamente común. Por lo tanto, otras personas también son mencionadas en la Biblia con el nombre de Ismael. Por ejemplo, había un descendiente de Saúl y del príncipe Jonatán que se llamaba Ismael. También había un alto oficial durante el reinado de Josafat y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Dentro de todas las personas mencionadas, aparte del hijo de Agar, el más conocido fue el hijo de Netanías, que era miembro de la Casa Real de David. Durante la época de opresión de los babilonios contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, como leemos en los libros de Dos Reyes 25 y también en el libro del profeta Jeremías, capítulos 40 y 41. Para concluir la historia de Ismael en la Biblia, podemos destacar algunos puntos principales. Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, pero aún así Dios cuidó de él. Fue el Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la bendesa, aunque estuviera fuera de la alianza. Entonces, Ismael fue bendecido con una gran descendencia, que también se organizó en una estructura tribal de doce clanes, al igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael también fue descrito por Dios, enfatizando la vida nómada de su descendencia y la oposición que su pueblo haría a los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Qitura, de modo que en varios pasajes bíblicos, los ismaelitas y los madianitas son básicamente el mismo pueblo. Y en la actualidad, el pueblo árabe traza su descendencia hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Y, en última instancia, la historia de Ismael en la Biblia va mucho más allá de una biografía personal. Su historia, en contraste con la de Isaac, revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael fue el resultado natural de la relación entre dos personas fértiles, Abraham y Agar. Isaac, por otro lado, fue el resultado sobrenatural que reveló el gran poder de Dios, permitido que una mujer estéril de 90 años tuviera un hijo. Esto ayuda a explicar la cita indirecta de Ismael por parte de Pablo en el Nuevo Testamento, como una figura de aquel que nació según la carne, en contraste con aquel que nació según el espíritu. Si te ha gustado el video de hoy, compártelo con amigos y familiares. Deja tu opinión en la descripción a continuación si ya conocías la historia de Ismael. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.